El juez Alcides Corbeta decidió no dar lugar a la sustitución de prisión preventiva planteada por la defensa del ex rector de la UNA, Froilán Peralta, porque la investigación fiscal se encuentra en estado incipiente. En atención sobre todo al hecho cierto de que la investigación fiscal se encuentra en un estado incipiente. Así como lo había manifestado la fiscalía en la audiencia, existen numerosas diligencias todavía a ser realizadas y podría haber obstrucción a la investigación fiscal. Entonces ya corresponde que el mismo sea trasladado a Tacumbú a guardar reclusión en libre comunicación y a disposición del juzgado. Debiendo el director del establecimiento penal donde el mismo guarde reclusión adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física, la salud del imputado. Sin embargo, Froilán Peralta no fue remitido al penal de Tacumbú porque tras conocer el fallo judicial sufrió un preinfarto y fue derivado de urgencia al hospital de Barrio Obrero donde entró caminando. Fue evaluado por el médico de guardia en donde se manifiesta, de hecho como antecedente del señor Froilán, una cardiopatía hipertensiva con planes de cateterismo según estudios previos. Se le hace una evaluación general, hemodinámicamente él se encuentra estable, mantiene buena presión, tiene buena frecuencia cardíaca. No obstante, debido a una manifestación de malestar que él estaba sintiendo minutos antes, náuseas o presión precordial, se le hace un electrocardiograma de urgencia. En ese electrocardiograma se observan cambios que sugieren en relación a un electrocardiograma anterior que él tiene, un probable cuadro coronario, un síndrome agudo coronario que requeriría eventualmente otro tipo de medidas. Hemos contactado con el hospital San Jorge, que es el hospital especializado en el área, como para realizar una evaluación más profunda del cuadro que le aqueja. De allí, en medio de abucheos de pacientes y protestas de funcionarios del hospital, se retiró Froilán Peralta hasta el hospital San Jorge, donde permanecerá internado hasta su recuperación. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.